¿Qué es el ministro de Justicia? ¿Quién pasa sus horas más oscuras y más álgidas, habiendo cometido el tremendo hierro de irse el sábado a la mañana a la oficina del abogado que ya estaba preso y encima en pleno allanamiento? ¿Qué vislumbras ahí? ¿Qué observa usted con respecto al manejo de crisis en un gobierno? Bueno, creo que... Nuevamente, buenas noches, gracias por la invitación. Creo que se está saliendo de las manos. Hay un desgobierno porque, dada la crisis y la situación que enfrenta la presidenta, creo que ella y sus abogados deberían de concentrarse en responder y dar información a la población sobre lo que está sucediendo y que los ministros se dediquen a gestionar sus carteras. Tenemos una serie de problemas a nivel nacional y problemas dramáticos que atender para que los ministros estén defendiendo a la presidenta, en función, además, de dichos que poco a poco se van cayendo en función a determinadas personas que salen a comunicar. Hoy día creo que todos hemos estado a la expectativa de lo que señaló el exministro Morán y de pronto nos sorprenden determinadas situaciones que se comunican a través de los medios informativos y los ministros salen a defender algo que todavía no termina de estar claro. Yo creo que ahí la mejor recomendación, con el respeto que siempre uno tiene, es que los ministros tienen que gestionar sus carteras, tenemos cifras de pobreza de las que vamos a hablar hoy día, estrategias que tienen que implementarse. Ya sabemos cómo estamos, qué alternativas tenemos para salir adelante. El país no puede parar y la presidenta tendrá que dedicarse a dar explicaciones al país y el gabinete tendrá que gobernar y gestionar el gobierno porque el país no puede parar. Las cifras, la verdad, llueven sobre mojado porque, además del informe que se quiso eclipsar, se quiso postergar... Lamentable decisión, así es. Que además quedaron por las patas de los caballos porque finalmente, según fuentes acreditadas, nos informaron que el ministro a las 6 de la mañana llamó al jefe del INE y le dijo, ya publica sin conferencia. Entonces, tenemos en total 7.380.000 más pobres en el Perú, aproximadamente en 2019... A 2019 a la fecha. A 2024, ¿no? O al 2023. Cierra el 23. Cierra el 23. Y ahora el IPE nos pone en la cara que ha ocurrido una suerte de diáspora de 1,8 millones de personas que han dejado a la clase media, pero ¿a dónde se han ido? ¿A la vulnerabilidad y a la pobreza? Sí. Hay un punto que me parece importante ya que tocas el concepto de clase media. Todos estos días, cuando hablamos de pobreza, hemos hablado de pobres y de no pobres. Y dentro de los pobres, solamente para refrescar la memoria de todos, en el marco de la pobreza monetaria se traza una línea por metodología donde aquellos que gastan, consumen 446 soles o menos al mes, los ciudadanos que consumen 446 soles al mes o menos, son pobres. Y los que consumen más de 446 son no pobres. Y entra el concepto de vulnerabilidad. Es decir, alguien que consume 500 soles no es pobre, pero es vulnerable. Pero es 30-30. O sea, 30 de pobres, grosso modo, ¿no? Así es, 30-30 y de vulnerables. Por eso estamos hablando de aproximadamente el 60% de peruanos, 20 millones de peruanos o que son pobres o que están a punto de caer en pobreza. 20 en total, el 60%. Entonces, cuando hablamos de clase media y se toca el concepto del Banco Mundial en función a dólares, estamos hablando de 14 dólares a 81 dólares diarios. Entonces, estamos hablando de aproximadamente 980 soles a 5.700 soles aproximadamente, que es lo que se tendría para consumo. Estas familias, ¿sí? Estas familias que por situación, por tres situaciones, pueden caer de vulnerabilidad a pobres. Pueden caer porque pierden el empleo. 75% de informalidad en nuestro país. No es muy difícil dejar de tener ingresos de manera diaria. Por lo tanto, ahí hay un riesgo enorme diariamente. Hay población que por una serie de shocks caen en pobreza. En segundo lugar, por enfermedades catastróficas. El cáncer, la pandemia fue una segunda razón. Y tercera. Definitivamente tener a una persona enferma en el hogar de manera sostenida es una situación crítica por la que las familias se empobres. Y en tercer lugar, estamos hablando de choques en términos de riesgos ambientales, desastres naturales. Y es lo que tenemos en nuestro país. Si no es el efecto del niño, tenemos también el friaje, las heladas. Entonces, nos pasamos todo el año en esta situación y lo que se identifica es que esta población no pobre, no vulnerable, ha caído a ser pobre o vulnerable y la que estaba cerca de la línea de pobreza ha caído a ser pobre. Entonces, hoy tenemos más pobres, 9,8 millones, y tenemos un porcentaje importante de vulnerables. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y ahí creo que, Jaime, es importante poner sobre la mesa que todos los que nos están viendo, la prioridad es el crecimiento económico en el país. Sin crecimiento, sin inversión, no hay recursos luego para distribuir. Luego, entonces no se puede solo pensar en la política social, se tiene que pensar en que el país tiene que seguir creciendo y tenemos que atraer mayor inversión privada. Lo segundo es mirar, y también las cifras son escandalosas en cuanto a pobreza extrema. Exacto. La pobreza extrema... ¿Cuántos pobres extremos hay? Pobres extremos ahora tenemos en nuestro país a 1,9 millones de peruanos, casi 2 millones de pobres extremos. 2 millones de peruanos y peruanas extrema pobreza. ¿Y eso qué significa? Que viven con 251 soles al mes. Eso no les sirve para mucho. Por lo tanto, esas personas sí están en una situación difícil, compleja, con carencia de alimentos, falta de acceso a servicios para traslado, consumo. Esta población que se ha incrementado, además, estamos viendo que hay un crecimiento en ámbito urbano. En el año 2019, el 14,6% aproximadamente de pobres estaba en el mundo urbano. Ahora, el 26,4% está en el ámbito urbano. Mira eso, por ejemplo. Exactamente. Eso que te dice, eso es una barbaridad. Exactamente. Entonces, ¿qué significa eso? Que muchas de las intervenciones que tenemos en el país están dirigidas a población rural. ¿Por qué? Porque la pobreza sigue siendo principalmente rural, pero va creciendo en zona urbana. Por lo tanto, las estrategias tienen que estar de la mano con ese crecimiento en generación de empleo. Empleo decente, empleo sostenible para la población. Pero, además, hay un tema de lo que no se habla mucho y tiene que ver con el transporte. Las horas que le dedica a la población de los bolsones de pobreza alrededor de la ciudad para trasladarse a su empleo también suma a la situación de pobreza urbana. Por lo tanto, el tema del transporte no es un tema menor. Y tiene que estar permanentemente, y no debemos dejar lo que pase de la agenda, tiene que estar con soluciones que se tienen que plantear a largo plazo. Otro tema. Decimos, hay que atraer inversiones y, por lo tanto, necesitamos estabilidad jurídica, estabilidad institucional, condiciones que el país genere. Y no estamos hablando solo de política social. Ahí, como ves, estamos hablando de política económica, estamos hablando de mensajes claros al mercado, pero también vemos que la inversión de los peruanos se va por temas de extorsión, por temas de seguridad. Entonces, la pobreza, finalmente, tenemos que mirar con una estrategia integral que debería analizarse y ojalá en corto plazo esta situación que vemos en el país no siga distrayendo porque se requiere que el gobierno dé muestras claras de cómo va a enfrentar esta situación, sobre todo en ámbito urbano, donde, por ejemplo, con programas de empleo temporal fuertes podríamos avanzar.